Llegamos al final de la vuelta Me quedan aquí dos puntos Pues yo voy a terminar con uno ¿Vale? Uno Y ahora Vamos A dar la vuelta a la labor Y voy a hacer un punto deslizado Para comerme un punto Ahora tengo que empezar, digamos, en el segundo ¿Vale? Y voy a hacer un punto deslizado hasta aquí Aquí hago un punto deslizado Y subo con mis cuatro cadenetas Uno Dos Tres Y cuatro Y ya sigo como me pertenece En el siguiente ¿Vale? Bueno, pues ahora aquí Vamos a terminar un punto antes Que es lo que nos falta para hacer la sisa Hemos hecho cuatro Tres, dos y uno ¿Vale? Vamos a terminar en el último punto En el penúltimo Y ya nos hemos comido la sisa por completo Hemos terminado con un punto menos Y ya tenemos la sisa totalmente terminada ¿Vale? Ya está nuestra sisa hecha Bueno Pues ahora vamos a darle la vuelta a nuestra labor Y vamos a hacer dos vueltas del punto de fantasía ¿Vale? Vamos a subir con Una, dos Tres y cuatro cadenetas Le damos la vuelta A la labor Y acordaros del primer La primera vuelta como era ¿Vale? Aquí En el segundo En el segundo punto Hago un punto alto doble Perdón Tengo que coger dos hebras Ahí En el segundo ¿Vale? Y a partir de aquí Voy a contar Tres puntos Y en el tercero Voy a hacer Uno, dos y tres En este voy a hacer tres puntos altos dobles En el mismo sitio Uno Dos Y tres Hacemos un punto de cadeneta Y nos vamos a contar de nuevo otros tres Digamos nuestras dos vueltas Uno, dos, tres Y en el tercero Hacemos un punto alto doble Tan solo uno Con una cadeneta de separación Volvemos a separar con una cadeneta Ponemos nuestro hilo Y en el tercero Uno, dos, tres Volvemos a hacer Tres puntos altos dobles Esta es la primera vuelta Del punto de fantasía Chicos, pues así Vamos a terminar esta vuelta Teniendo en cuenta De que al final Tenemos que terminar Con un punto menos ¿Vale? Porque vamos a ir comiendo La parte del escote Tenemos que terminar aquí Terminamos la vuelta Y aquí Me toca hacer Una cadeneta de separación Y un punto alto Solo Como está aquí este ¿Vale? Es lo que me toca Y termino la vuelta Entonces cuento Uno, dos, tres Efectivamente Me queda Un punto sin hacer ¿Vale? Ya nos hemos comido aquí Ese punto Bueno Pues ahora Vamos a dar la vuelta A nuestra labor Aquí Y vamos a deslizar Un punto Para comernos un punto Nos vamos a la cadeneta A ver La cadeneta de separación Que hicimos chicos Ahí tenemos que clavar Nuestra aguja Si me deja A ver Que lo he hecho Muy apretado ¿O qué? Bueno ¿Qué cosa más tonta? A ver Vale Aquí Venga ya Hacemos el punto deslizado ¿Vale? Ya lo tengo en la cadeneta Y ya me he comido Este punto Bueno Pues aquí ahora Perdón Según el dibujo de fantasía Tenemos que hacer Nos vamos a ir a este Que es más clarito Y se ve mejor Encima De los tres Recordáis que tenemos que hacer Un grupo de cinco Y separarlo con una cadeneta ¿Vale? Pues eso es lo que vamos a hacer ahora Encima de esto que tenemos hecho Bueno Yo como tengo El La aguja La tengo En la cadeneta Me voy a ir del tirón A este punto ¿Vale? Aquí no voy a hacer dos Podría hacer una cadeneta de subida Sí, voy a hacer una cadeneta de subida No, no lo voy a hacer Me voy aquí Del tirón Voy a ver que tal Sale así chicos Sin hacer la cadeneta A ver De subida Voy viendo No No Tengo que hacer la cadeneta de subida Entonces Voy a hacer Una Dos Y tres Voy a hacer tres Y hago Mis cinco puntos Aquí Dos en el primero Uno en el del centro Y dos en el último ¿Vale? Pues aquí hago Dos Aquí en el del centro Hago uno Y en el siguiente Hago otros dos Una cadeneta de separación Y me voy al otro grupo Y me voy al otro grupo de tres Y hago lo mismo En el primero dos En el siguiente uno Y en el siguiente dos Y así Terminamos esta vueltecita Tengo terminada la segunda vuelta Del punto de fantasía Hago una cadeneta De separación Y termino Mi vuelta En el último punto Que es la cadeneta de subida Saco Hago Lo hago Y lo hago Bueno Pues ahora Subo Con cuatro cadenetas De altura Y nos damos la vuelta Y esta vuelta Tiene que ser toda entera De palotes altos Doble ¿Vale? Toda entera La vamos a hacer Porque luego vamos a hacer Otro dibujo como este Entonces Aquí ya tenemos Uno hecho Vamos a hacer Tenemos que hacer en total Veintiún palotes ¿Vale? Veintiuno Porque el último No lo podemos hacer Para irnoslo comiendo ¿Vale? Pues vamos a hacer Veintiún palotes Contando ya Este que tenemos Que es el primero Hemos terminado la vuelta De punto De palotes altos Veintiún puntos Como os dije Terminando Un punto menos ¿Vale? Que es este Bueno Pues ahora Vamos a darle la vuelta A la labor Nos vamos a deslizar Un punto Para seguir comiendo Nuestro escote Aquí Y con aquí Con este sitio Vamos a hacer Cuatro cadenetas De altura Una Dos Tres Y cuatro Y nos vamos Contando Tres puntos Con un punto Alto doble Uno Dos Y tres Aquí Y vamos a hacer Tres puntos Altos dobles Uno Dos Y tres Esta es la primera vuelta Del punto De fantasía Una cadeneta De separación Y me voy de nuevo A contar Tres Uno Dos Tres Aquí Hago un punto Alto Solo Doble Una cadeneta De separación Y cuento De nuevo Tres Uno Dos Tres Aquí Hago un grupo De tres Uno Dos Un momento Ahí Dos Y tres Una cadeneta De separación Y vuelvo A hacer lo mismo Cuento tres Uno Dos Tres Y aquí Hago Uno Solo ¿Vale? Pues así Termino esta vuelta Chicos Y empiezo Con la segunda vuelta Del punto de fantasía Que es Este ¿Vale? Voy a empezar Desde allí Y estoy aquí Con ustedes Para ir menguando El escote Bueno Pues ya hemos terminado De comer Nuestro escote ¿Vale? Este es el delantero Que yo ya tengo hecho Lo pongo encima Y estamos ahora mismo A esta altura ¿Vale? A esta altura Aquí Bueno Pues ya lo único Que nos queda Para terminar el delantero Es hacer Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vuelta Sin menguar En ninguna parte Ni aquí Ni aquí Nada Todo recto De puntos altos Dobles ¿Vale? Seis vueltas Pues vamos a hacerla La terminamos Y empezamos con la manga Chicos Chicos Empezamos con la manga ¿Vale? Bueno La manga ¿Os acordáis Como hemos hecho Todos los elásticos De todos los trabajos De los delanteros? Pues igual La manga lleva lo mismo Exactamente igual Las tres vueltas Del punto Enroscados ¿Vale? Igual Bueno Pero con 33 puntos ¿Vale? Esta manga La hemos hecho Con 33 puntos De cadeneta Que os voy a decir Cuanto mide Ahora mismo 19 centímetros Aproximadamente ¿Vale? Bueno Pues una vez Que tengamos Hecho Las tres vueltas De este Punto Vamos a crecer Un punto A cada lado Y Si tenéis por casa Marcadores De este tipo Y si no Pues Alfileres Imperdibles Algo que los marque Para que sigáis Siempre un orden De las crecidas De la manga ¿Vale? Esta es la manga Que yo ya tengo hecha Aquí vamos Tenemos El marcado Del crecido Que vamos a hacer Ahora mismo ¿Vale? Aquí que se vea mejor Aquí Y vamos a hacerle Tan solo dos vueltas De punto de cenefa De fantasía ¿Vale? Nada más que terminemos El puño Crecemos Un punto A cada lado Y empezamos Con el punto De fantasía ¿Cómo lo vamos a crecer? Chicos Bueno Pues yo subo Con cuatro cadenetas De subida Y en este mismo Hago un punto alto doble Ya tengo aquí Un crecida ¿Vale? Y este lo cuento Como uno Voy a empezar Mi punto de fantasía Y este es uno ¿Vale? Pues ahora Una cadeneta De separación Y cuento tres Uno Dos Tres Aquí acordaos Que teníamos que hacer Un grupo de tres Uno Cojo dos hilos Meto en el mismo sitio Hago el segundo Y vuelvo a hacer En el mismo sitio El tercero ¿Vale? Bueno Pues seguimos Con el punto de fantasía Hago una cadeneta De separación Y voy a contar Tres Uno Dos Y tres Y en este Voy a hacer Un punto alto Doble Una cadeneta De separación Y cuento de nuevo Tres Uno Dos Tres Aquí hago Tres ¿Vale? Vamos a hacer Toda esta vuelta Aquí Y estoy con ustedes Al final Para deciros Cómo crecemos El otro punto En el otro lado De la manga Hemos terminado La vuelta ¿Vale? Y me viene muy bien La posición Porque quiero explicaros Esto A ver Aquí No me entra ya Otro grupo de tres Porque ya tenemos Nada más que dos puntos ¿Vale? Tendríamos que contar Tres Para que entrara Grupo de tres Como no entra Y lo que me quedan Son dos puntos Y yo quiero tener Añadir uno más Pues lo que voy a hacer Es muy fácil Voy a hacer Tres puntos altos Uno en cada uno De ellos Y en el último Voy a hacer dos Que sería En la cadeneta De subida Y ya tengo ahí Mi punto Aumentado ¿Vale? A ver Vale Ya tengo ahí Mi punto Aumentado ¿De acuerdo? Vamos a subir Con tres cadenetas Perdón Cuatro Una Dos Tres Y cuatro Y cuatro Y ahora tenemos Que hacer La segunda vuelta De punto De fantasía ¿Qué nos entraría? Se supone Que aquí entrarían Cinco Os acordáis Que tenemos que hacer El grupo de cinco En el grupo de tres ¿Vale? Aquí Prácticamente Como lo que tenemos Son tres puntos Vamos a seguir Haciendo lo mismo Que tenemos hecho Porque aquí no vamos a crecer En esta vuelta No vamos a crecer nada Entonces Hacemos lo mismo Que tenemos hecho Si tenemos hecho Tres puntos altos Pues tres puntos altos Es lo que vamos a hacer Este digamos Que lo ignoramos Como punto de fantasía Para no Para no equivocarnos Y liarnos mucho Va la costura Prácticamente de la manga Bueno Vamos a hacerlo Lo tenemos hecho Hemos terminado Bueno pues hacemos ahora Una cadeneta de separación Y ya nos vamos a hacer Los grupos de cinco Puntos altos dobles En los grupos de tres De la vuelta anterior Uno Dos Y ahora en el centro Hacemos el tercero Y en el siguiente Hacemos otros dos Esta es la segunda vuelta Del punto de fantasía Como os acordáis Que son cinco puntos En los grupos Aquí tenemos que hacer otro ¿Vale? Cinco puntos En los grupos de tres Bueno Pues aquí Lo que tenemos que hacer ya Es coger Nuestro marcador Para marcar Que aquí Tenemos un crecido A cada lado Aquí Y otro Aquí Esto nos va marcando Más que nada Para hacer la otra ¿Vale? Yo la tengo hecha Entonces yo me estoy guiando Ya por la que tengo hecha Entonces aquí tengo ya Mi vuelta marcada He hecho mis dos puntos de fantasía Y ahora chicos Contad Tenemos que hacer Después de las dos vueltas Aquí Después de las dos vueltas Del punto de fantasía Tenemos que hacer Una Dos Tres Cuatro Cinco Y al empezar la sexta Un aumento de nuevo A cada lado ¿Vale? Pues vamos a hacer esto Hacemos La segunda vuelta Del punto de fantasía Y contamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Al empezar la sexta Aumentamos uno A cada lado Y le volvemos a poner Otro marcador ¿Vale? Así vamos a ir haciendo Y este nos guiará Para hacer la segunda Una cosa chico Importante ¿Vale? Cuando ya hemos terminado De hacer Las dos vueltas De punto de fantasía Y vamos a empezar a hacer Las seis vueltas De punto alto Doble Tenemos que tener en cuenta De que si hemos hecho Treinta y tres puntos De anchura Más uno Y uno Que le hemos agrandado Aquí arriba Tenemos que hacer Treinta y cinco Sí o sí ¿Vale? Para que nos hagan bien Las cuentas Treinta y cinco Entonces Podemos contar Lo que tenemos ahora mismo Por ejemplo En mi caso Los cuento Y tengo aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Si hemos hecho, porque en vuestro caso sea que hayáis hecho más pequeñitos o más grandes Dos más de aquí abajo, ¿vale? Que nos confundimos muchas veces con lo que es el punto de fantasía, nos confundimos un poco Bueno, pues dicho esto, vamos a hacer las cinco vueltas y a la sexta crecemos uno Hemos terminado la vuelta cinco y vamos a empezar la vuelta seis con un aumento Entonces, subimos con cuatro puntos de cadenetas, dos, tres y cuatro Le damos la vuelta a la labor y en el mismo punto de donde salen las cuatro cadenetas, hacemos uno Y aquí ya tenemos dos Este es el aumento del comienzo Y ya seguimos trabajando como nos pertenece Seguimos esta vuelta haciéndola como nos pertenece Teniendo en cuenta de que ahora, al terminar, en el último punto, haremos dos puntos altos Y aquí marcaremos ya, con nuestros marcadores, que tengo un aumento hecho ¿Vale? Cuando termine aquí, lo vuelvo a marcar también Y ahora, a partir de aquí, sigo haciendo las mismas vueltas, ¿vale? Las mismas vueltas de punto alto Y cuando comencemos, tenemos que hacer seis A partir de esta, contamos seis Y cuando comencemos la séptima, volveremos a hacer aumento ¿Vale? Bueno, yo voy a hacer esta que me queda más la seis Y vuelvo con ustedes para hacer el nuevo aumento Hemos llegado ya al siguiente crecido En la vuelta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete En la que comenzamos, que es la octava Del crecido anterior Vamos a hacer otro Tenemos aquí cuatro cadenetas de subida Tres y cuatro Y en el mismo sitio, hacemos un punto alto doble Chicos, así es el aumento La vuelta la seguimos haciendo como nos corresponde Y al final de esta vuelta Volvemos a aumentar dos aquí ¿Vale? Bueno, como ya yo no tengo que estar distinguiendo Donde están los crecidos, puesto que esta es mi segunda manga Pues quito este de aquí Y ya lo coloco en este Para irme guiando ¿Vale? Bueno, cuando hagamos esta vuelta Y este crecido aquí Y en el final La siguiente El siguiente crecido sería Aquí tengo la manga Anterior A ver La siguiente sería Esta es la que estamos empezando ahora Pues contándola Uno, dos, tres Y empezando la cuarta Tenemos otro crecido ¿Vale? Bueno, pues hacemos esta Con el crecido que corresponde Hacemos Otra más Otra más O sea La que estamos haciendo Una, dos, tres Y empezando la cuarta Tenemos que hacer otro crecido Venga, pues vamos a terminar esta Y hacemos la siguiente vuelta Hasta el próximo Crecida Bueno chicos Ya estamos llegando Casi a la parte de la sisa ¿Vale? Bueno, pues aquí Hemos tenido un aumento Y ahora ya Lo que nos queda por hacer Antes de sizar Lo tengo aquí A ver Este que tengo marcadito A ver Este es el que acabamos de hacer ¿Vale? Este Bueno, pues ahora Las dos siguientes aumentos Que vamos a hacer Una vuelta Y en el siguiente Un aumento Otra vuelta Y en el siguiente Otro aumento ¿Vale? Así vamos a hacer Estos dos últimos aumentos Para ya empezar a sizar ¿Vale? Tal como hemos terminado Que ha sido en este Una vuelta y un aumento Una vuelta y un aumento Vamos a hacer estas cuatro vueltas Y empezamos Con la sisa Ya hemos llegado Al crecido final ¿Vale? Y ahora ya tenemos que empezar A menguar para la sisa Bueno Forma de menguar Y ahora esto chicos Lo tenéis que apuntar ¿Vale? Porque son ya Todas las vueltas Que tiene Lo que es El empeine de la manga Digamos ¿No? Vale Menguando ya sabéis Que es Cuando estamos en este sitio Digamos Tenemos que comernos Ahora mismo En este caso Cuatro puntos Pues vamos haciendo Con un punto bajo Avanzando Hasta el cuarto punto Uno Dos Un punto bajo Así Tres En el siguiente Y cuatro Ya tenemos aquí Uno Dos Tres Y cuatro Punto comido ¿Vale? Aquí empezamos ya A hacer la vuelta Como no corresponde Y aquí Antes de llegar Al punto cuarto Pues aquí Terminaríamos la vuelta Volveríamos hacia detrás Comiéndonos Igual que hemos hecho Hasta aquí Aquí en este Comienzo Y os digo Que es lo que tenéis Que apuntar A ver Esta es la manga Que ya está terminada ¿Vale? La primera vuelta Nos comemos Cuatro puntos Segunda vuelta Dos puntos Y a continuación Ya durante Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Y nueve Un punto A cada lado ¿Vale? Creo que Lo he explicado bien Si no lo repito Nos acabamos de comer Los cuatro puntos De sisa En la siguiente vuelta Dos Y en las Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Restante Un punto A cada lado Y cerramos ¿Vale? Venga Pues vamos a terminar De hacer Nuestra manga Y ya pasamos A coser Nuestra rebeca Bueno chicos Pues ya hemos cosido La parte del delantero Con la parte de atrás Porque vamos a terminar Lo que es el cuello ¿Vale? Bueno Pues antes de ello Yo estaba aquí haciendo Y antes de seguir comentando Os voy a decir Que vamos a hacer A todo lo largo Del cuello Y el delantero Vamos a hacer Una tirita De puntos bajos Con la lana De pelito ¿Vale? La que hayamos decidido De ponerle Pues toda la vuelta Esta Va a ir de puntos bajos ¿Vale? Por toda la hilera Este es el delantero Ya El otro delantero Voy haciendo La vuelta De puntos bajos Y ahora Una vez que ya tengamos hecha Esta vuelta Todo lo que es La parte de la tirilla Y el cuello Y demás Será hecho Con esta lana Entonces yo quería deciros Como vamos a hacer La parte del cuello Quiero que tenga Un poquito De solapa A la misma vez Que tiene la tirilla Y para que eso A ver si lo tengo ya Un poquito Un poquito más avanzado Porque quiero explicaros Cómo lo vamos a hacer Vamos a poner unas marcas Yo tengo mis marcadores Si no pues Un simple Imperdible Nos vale ¿Vale? Cualquier cosita Que podamos marcar ahí A partir de esa marca Los puntos serán altos No puntos bajos En la siguiente vuelta ¿Vale? Vamos a ver Yo creo que aquí Ya está Bueno Pues tengo mi cuello ¿Vale? Esta es Un hombro Este es el otro Aquí A ver cómo lo planto Para que ustedes lo veáis bien Y yo quiero que tenga Una pequeña solapa A partir De donde Más o menos Empieza la sisa A esta altura Quiero que Esta tirilla Vaya un poquito ancha Y que aquí Cuando esté un poquito Más ancha Vuelva ¿Vale? Bueno Pues vamos a marcar Con nuestros marcadores A la altura Que vamos a poner Los puntos altos Para que sea más grande Más o menos A esta altura Aquí voy a poner otro Bueno Ahora lo voy a medir bien Voy a contar bien La vuelta Para que estén todos iguales ¿Y cómo lo hacemos? Bueno Pues estas vueltas Irán a punto bajo Hasta la anchura Que le queremos dar De tirilla ¿Vale? Y ahora Cuando vayamos llegando A este punto Vamos a hacer Todo en vez de punto bajo Vamos a hacerlo De puntos altos A partir de aquí Empezaremos la vuelta De puntos altos ¿Vale? Llegando aquí Volveremos a puntos bajos Así para que esto Vaya creciendo Un poquito más Que esta parte Chicos Ya tenemos El cuello Y la Rebeca Totalmente terminada El cuello Lo que os comentaba Era que podíamos hacer La anchura Que queramos ¿Vale? Del cuello Así por casualidad La tirilla Nos queda bien Con cinco vueltas Son las que yo le he dado ¿Vale? Cinco vueltas De punto enano Aquí Y aquí Las mismas cinco vueltas Pero con el punto alto Si por casualidad Quisiéramos la tirilla De la misma anchura Que está aquí Y el cuello más grande Pues simplemente Daríamos vuelta Aquí ¿Vale? Con disminuciones aquí Para que no se note El escalón Pues aquí tenemos Nuestra Rebequita De la abuela Terminada Abriga mucho Y además No pesa absolutamente nada Pero abriga Que da gustito Pues nada Esperando que os haya gustado mucho Que la hagáis Que os animéis a hacerla Y cualquier consulta Ya sabéis Aquí estoy Hasta el próximo ¡Gracias!